Eh, mi feo chiquita, mi feo chiquita, mi feo chiquita, Santalo, Jessy Bebecita está muy ilegal, ando con los míos, la que vengo como hecha a Cali La cara te abrí los portales, con la perra en la presidencia Por favor chiquita, la bebecita en el party con el menor cita Dicen que está juquea, juquea por como la fórnica Partiéndole el crisco y los ojos pa' atrás, encima la tenía saltea Tantea le cuesta respirar, mira pa'lante y voltea pa' atrás Paraba en el norte, sacó los cortes, la glocky le tumba los soportes Es que ni trap, si block torque, puto mi bicho parece un resorte Y si no te gusta yo baje con GC, todos callados tenemos la crisis Llégate, dale tú pa' dejatela en freezy, los pesco y los dejamos en crisis La bebé chica boteando y yo que no capo, tengo a la nena cantando en los tracks Bebecita yo sé que estoy tap, embascando en la merca en los packs Mientras quemo en Philly, pa' que dinan si ustedes son trillis Un fashion killer por la city, baby, tamo un rapito de spirit Las cuatro por cual la ponemos a limitada Cabrón, no eres nada, porque yo te paseo, tu nombre me está Ta-ta-ta-ta, lo morra, quemando un bloc y la gorra pa' atrás Lo morra, pa-pa-pa-fisil Salgo con Neo, gasta todos los fines, la hemos visto y ya no sale en el cine La tarjeta, ataque de pines, mi chaval es ready con todos los fusiles Esta pa' flip y la puse a flip, ya, esta pa' encima, no se quería quitar Filotea del bebé, yeah, y la crica le diga Los bolsillos elástico, el AP la puse el problemático LSD, camino con lunático, cargo aparático Escucha el pláquito, pláquito Escucha el pláquito, pláquito Puse a la perra en el ático Látigo, látigo, tantos roces no siento los látigos Baby, dale, yo sé que te atreves A mí me gusta, vamos, ese culo tú mueves Me traje un aderal, baby, ya sabes, no para de viajar Tu culo mejor mueve, y yo no soy sentimental Partiéndole el crico y los ojos pa' atrás Encima la tenia saltea Te vale cuesta respirar Mira pa'lante y voltea pa' atrás Paraba en el norte, saco los cortes La loquilla tumba los soportes El kidney trap, c-block torque Puta y mi bicho parecen un resorte Con los nenes en el joseo, llamaron a los perros, le llegué con Neo Me miran de arriba a abajo, siempre ando estos chismas con los ojos feos Llegan los reyes del chanteo, exótica, metí los dedos Me vine en la cara de tu perra, pero no me acuerdo, estaba todo feo Los ponemos a hacer gimnasia, mi puta parece de Asia Ustedes hablando falacia, me tome tres piques y le quito la gracia A estas perras no las distingo Las tengo pegadas en mis chimbo, trapeando de luna a domingo Las perras gritando mientras me las cingo Desde que hago chavo, me veo más lindo Parece que gano el bingo, estoy pegado en el mood Fumando Gorilla Glue, frío, parezco un iglú En dos años hice lo que no hiciste tú Fama la chimba, lo cuero y lo view Partiéndole el trico y los ojos pa' atrás Mmm, encima la tenía saltea Te ando y podía respirar Miraba alante y volteaba pa' atrás Parabén en el norte, saco los cortes La loquilla es tu malo soporte El kinitrap, si block torque Un puto en mi bicho, parece un resorte El kinitrap está muy ilegal, eh Ando con los míos y aquel, busco un bachacal Yo, como viens de vivir en el norte, ringan el norte, coming brome Gracias.